esta es la vivienda en la cual pues se comentaban en su momento que vivían cinco personas dos de ellas comentaban que lograron salir a tiempo mientras que tres se quedaron aún en el interior de su casa y de esas tres personas pues una lamentablemente falleció este deslave ese derrumbe ocurrió aproximadamente como a las cuatro y media de la mañana causa de ello pues más arriba sobre la carretera principal justamente iba pasando un microbus que se dirigía desde aquí de soloma hacia la cabecera departamental y que desafortunadamente fue alcanzado por este alud de tierra y piedras y pues fallecieron varias personas que como pasajeros iban en ese en ese microbus los cadáveres fueron trasladados hacia el gimnasio municipal entre ellos pues ahí hay niños y adultos ya las labores de rescate concluyeron ya hace aproximadamente unas dos horas allá a lo lejos las labores de descombramiento por parte de la maquinaria especializada que está haciendo a un lado toda la tierra con el propósito de habilitar nuevamente la comunicación vial entre municipios de el norte de huevole telango